Echando la vuelta, a ver que conseguimos. Bien. A ver que conseguimos aquí. Esta celebrita está buena. Está bonita. El pingüino. Y acá. Este. No sé de cuál es, pero... ¡Ah! No sé de qué más encontramos por acá. Los Mickey Mouse. Mickey Mouse. Este se me hace guay. Sí. No sé de qué más. No sé de qué más. No sé de qué más. Sí. No sé de qué más. $10. No sé de qué más. No sé de qué más. Hay juguetes. Juguetes de madera. Vean. Y los muñecos de peluche. Aquí vemos un drone. Un drone. bastante grande igual que un pero amigos encontramos y las los charcos de agua no faltan seguimos por acá amigos por estas calles del señor viendo a ver que que encontramos de bueno aquí están ustedes conocen estas eso sirve para hacer bulla vean amigos para hacer bulla los usaban para navidades para los años nuevos son de de metal vamos amigos que más hay por acá por este estos caminos de aquí amigos vemos a a los Star Wars vemos al Chewbacca son de 1995 de la Kenny pero chinos amigos de 1995 el indio el indio plástico seguimos viendo que más hay por aquí a mí favoritos por este otro lado a mí o y así Seguimos viendo amigos Como les decía La tortura anilla Tenemos tortura anilla Tenemos Continuamos amigos Por estos caminos Como ustedes saben Que tiene que guardar uno un poco La distancia No puede uno comprar Tan metido entre la gente Porque tiene que Guardar uno su distancia Vean amigos Aquí están los En el mercado Y si están comprando Y si están comprando ¿Só cuánto? ¿Cuánto? 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 pero hay bonitos pero hay bonitos se pone en los cuadros y se pone en los cuadros y se pone en los cuadros mira ese asturito yo no lo había visto no había visto ese asturito vean amigos hay bonitos como les digo pero yo pienso que no valen ese precio esta muy caros y continuamos por acá donde esta la juguetería amigos ok para lo que quiera uno buscar vean hay mucho 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 juguetes a dólar 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 amigos miren este el genio de la lámpara el genio de la lámpara maravillosa el gruñoncito el gruñoncito el gruñoncito seguimos amigos viendo que cantidad de juguetes que hay aquí en esta mesa y nos cambiamos para acá cuadros vean que que juguetería amigos este flash está bueno que se ve un poco corriente y este batman es del 97 y este y este spider se mira bastante bonito lo tienen en una bolsa para que no se siga ensuciando vean vean a Tarzán Tarzán el patudo miren que piezones Tarzán el de los pies grandes grandísimos los pies amigos de Tarzán y vamos y nos sentamos 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 aunque uno quiera tener la distancia no se puede a veces con la gente que uno se retira y la gente se le pega uno mingos Dios me lo guarde de esta enfermedad pero ya es necesidad de uno andar buscando buscando los juguetes amigos ya es pura necesidad andar buscando los juguetes pero así es porque aprendió uno a buscar juguetes porque le gustó uno a esto esto de las vean esto amigos 5 dólares 5 dólares 5 dólares 6 5 dólares 5 dólares 5 dólares encontramos por acá continuamos amigos continuamos amigos viendo a ver que que más hallamos, que más grabamos que más les llevamos bastante triste amigos pues no trae nada espectacular vean las tarjetas creo que les gusta mucho a la gente las tarjetas de de vehículo tarjetas, tarjetas y más tarjetas seguimos con las tiendas de que que más encontramos para ustedes amigos esperamos encontrar cosas muy buenas para ustedes van a llevarles pero como les digo está difícil porque no vino mucha gente el día de hoy no vinieron muchos los vendedores seguimos viendo a ver que que más encontramos por acá encontramos muchas antigüedades amigos los que hay en los play market y los pelados muchas antigüedades muchos marcos muchas herramientas que a la gente le gustan muchas herramientas pero nosotros tratamos de llevarles lo lo más importante que hay con un calor bárbaro eso pasa en la ciudad de de Nueva York amigos cuando hay frío mucho frío cuando hay calor muchísimo calor amigos eso no se no se entiende pero así es la cosa el señor de la nazca así así mismo esto amigos tenemos que hacerle ganas porque no hay de otra así es continuamos amigos vean amigos llegamos a un lugar donde está el capitán Sparrow una figura bastante bonita bonito 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 aquí están los matchbox amigos 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 viendo a ver qué mal llevamos amigos y vean hay gente que anda tapada con el con la cara tapada con el tapabocas y hay gente que no amigos gente que no le tiene miedo a la enfermedad pero uno tiene que cuidarse amigos porque está mala 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 la situación que no 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 Continuamos amigos viendo, vean esta es la Coca-Cola, que bonita Lo que compra ahí uno es el marco, porque estas son las carteles Ya tenemos que comprar uno en el marco, vamos a ver cuál es que va Es como estos encontramos, es que es bueno Pero estos ya tienen el precio, vean, 12 dólares, 15 dólares, 10 dólares Y acá están los carritos a los que les gusta coleccionar el carro de la GES, de la GES, todas las colecciones, toda la colección amigos Pero, ¿qué se dice? Dice que es de Tarzán Continuamos por este lado amigos Así es amigos, esperamos que les haya gustado este video Esperamos vernos en el próximo Y si les gustó amigos, ya saben Compártanlo Siempre denos sus comentarios amigos, sus likes o sus sin like Para saber que ahí están ustedes amigos Seguimos en la próxima buscando los juguetes Y como les digo siempre, donde estén los juguetes los vamos a encontrar amigos Los vamos a encontrar para ustedes Para que se den cuenta Que no hay mucha gente en este Primarket ahora Porque Dicen que va a llover Y posiblemente que sí llueva amigos Porque está el calor tremendo Yo siento que está más de 90 El calor amigos que apenas es Apenas son como de 9 A 9 centavos Vean amigos Como está esto Pero Seguiremos Los Free Market amigos Llevándoles Siempre Los videos Para que ustedes Lo disfruten un momento Así es amigos Hasta la próxima Y ya saben Cuando lleguemos a mil Vamos a estar dando Algunos obsequios amigos Siempre pendientes Pendientes a A los videos